Y querido hermano, ¿cómo andamos? Buenos días. Eso que tú estás mencionando es el cuento de nunca acabar. Todo el mundo se echa la bolita y no termina por resolverlo. Por eso no se resuelve. Hay un entramado ahí que pa' qué te platico. Otro día dedicamos un comentario con muchísimo gusto. Pero la preocupación de toda la sociedad crece. En fin, el caso es de que el día de ayer Marcelino, Marcelo, que no es Marcelino Pan y Vino, quien pudiera ser buen niño, santo y bueno como tú. No, en esta ocasión se alborotaron los demonios. Y él pensó que los demás, o sea, los otros que no eran Claudia, se iban a volcar a favor de él. Y lo único que logró fue que se pusieran en su contra. Pues porque lo elabora mal, porque él sabía perfectamente cuáles eran las reglas desde el principio. Él inició cualquier campaña, la que sea, la que sea, la que sea, cualquier preferencia, él iba al frente. Cualquiera. Él iba al frente. Poco a poco se dejó ganar por Claudia. Claudia hizo las cosas mejores, eso es evidente. Es decir, lo otro no son más que fantasías. Él era el indicado. El que tenía más tablas, el que tenía más cualidades, el que tenía más alcances, más cultura inclusive, creo. Creo, pues eso no lo puedo decir porque yo los conozco en realidad directo. Pero pues sí era el que tenía mayores posibilidades de ser el presidente. Pero Claudia poco a poco se ha ido posesionando y desde luego pues lo desbancó. Y la otra situación, Adán Augusto, Noronha y todos los demás, pues en lugar de decir sí, 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 tienes razón, Marcelo, estamos contigo. No, al contrario. Lo único que causó fue más dificultades y más problemas. Además, si tenía alguna posibilidad que ya era muy lejana, mucho muy lejana, muy remota de poder ser el representante de la cuarta transformación, el señor Marcelo, que no es Marcelino Panivino, sino Marcelo Ebrard, pues ya con esto se quedó prácticamente fuera. Porque además no cayó nada bien en las filas de Morena. Es decir, inmediatamente vino aquello de que, por favor, hombre, aquí están las cosas muy claras. ¿Por qué carambas? No entiendes cómo está. ¿Qué hiciste mal? Pues hiciste mal prácticamente todo. No se te veía el contacto realmente con la gente. Poco a poco lo terminaste por perder. Claudia, yo sigo pensando que Adán Augusto a la larga es el más mesurado, el más, el que con más experiencia, el que mejor representaría la cuarta transformación. Sí, pero aquí es el pueblo, es el que manda. Y Claudia lo va a hacer muy bien, como también lo haría muy bien Adán Augusto. Bueno, Noronha inclusive, un patriota 100%, aunque yo sigo pensando que su papel de Noronha es dentro del parlamento, es en donde mejor ayudaría, en donde mejor sabe hacer las cosas, no en la parte ejecutiva. Pero ahí se tienen dos cartas muy fuertes, muy, muy fuertes, muy talentosas. Monreal no, Monreal debería mejor buscar la manera de ser el abanderado en la Ciudad de México, en donde tiene su principal bastión. Ahí lo podría hacer, al fin hay tiempo. Hay muchas cosas que hacer, se hace un excelente trabajo en la Ciudad de México, en el siguiente todavía tendría alguna posibilidad. Pues vamos, la vida no se acaba, la vida no termina en los ochenta. A veces la vida empieza a los ochenta años, cuando se tiene toda la experiencia, toda la lucidez, toda la tranquilidad, toda la luz. En fin, hay que seguir trabajando, pero por lo pronto el señor Marcelo, las cosas no le funcionaron. No sucede igual con lo del frente, en donde obviamente, pues ahí sí, los dados están perfectamente cargados desde el principio para Xochitl, que además, por la encuesta en la cual se ha manejado, porque vean ustedes la diferencia, cuarenta y siete puntos para la señorita Silvia y apenas veintidós para Xochitl y bajando. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué otro atractivo tiene? Ninguno. A ver, hacerse de las reformas estructurales de Andrés Manuel, pues ya están. Y que además ella dice que son temporales, el día de mañana las va a quitar. Porque además, si no las quita, la van a presionar para que las quite. Es decir, es un cartucho que está perfectamente destinado al fracaso. Por fortuna, Claudia, mesurada también en sus puntos de vista. Noroña igual, ¿verdad? Y todos, todos, Adán Augusto, no se pongan nerviosos. Ninguno se insultó, ninguno distrasgó las vestiduras. Todo sigue exactamente igual que el día de ayer en Morena. La única cosa que sucedió es que uno de los candidatos definitivamente quedó al margen y ese se llama Marcella. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.